Algunos dicen que LEGO no es para niños, pero seguramente no conocen este gran set, la Mansión Embrujada. El día de hoy nos ha llegado oficialmente una nueva colección de LEGO llamada LEGO Fairground Collection, a la cual pertenece este nuevo set de la Mansión Embrujada. El set cuenta con 3,231 piezas y tiene un precio de $249.99, aproximadamente $5,399 pesos mexicanos y su fecha de salida está prevista para 20 de mayo de este año, ya sea en las LEGO Stores en línea o en su tienda en línea favorita, ya saben Amazon, Ebay o la que ustedes quieran. Y comencemos viendo la descripción de este genial set. Tómese su tiempo para construir este impresionante modelo de casa embrujada, antes de explorar todos los intrincados detalles ocultos en su interior. La casa se abre, por lo que es fácil explorar el interior donde descubrirá un paseo en caída libre que funciona con puertas automáticas en la parte superior de la torre. Mira las puertas delanteras embrujadas cerradas para un efecto espeluznante, agregue los componentes LEGO Powered Up disponibles por separado para controlar el elevador a través de la aplicación LEGO Powered Up. Un proyecto de construcción lleno de emociones. Esta casa embrujada es parte de una colección de kits de construcción LEGO para adultos que aprecian el diseño inteligente. Este modelo también es un buen regalo, ya sea de cumpleaños o de navidad. Así que ahí lo tienen. Este nuevo set que aprecia un poco más el diseño de todo su interior y de todo el set. Por lo tanto va más para adultos. Aparte de que el set pues es una casa embrujada, por lo tanto sí es un concepto que va mucho más a los adultos. Porque es un concepto espeluznante, creepy, pero la verdad está increíble. Pues es una casa embrujada que es como una atracción de una feria, por lo tanto pues supongo que vamos a ir obteniendo más de estos sets. Si se dan cuenta desde la caja podemos ver un diseño mucho más elaborado, más simple, más sencillo, más minimalista, que va un poco más dirigido a los adultos, un poco más estilo architecture. Por lo tanto sí es una línea pues más específica para ciertas personas. Pero creo que también para los niños puede funcionar perfectamente porque es un set también que tiene algunos componentes interesantes. Todo el concepto se tomó desde la línea de 1998 de LEGO Adventures. Pues esta mansión es la mansión Bombaron, perteneciente al varón Bombaron que vimos en esa serie de sets. El varón Bombaron viajó por todo el mundo reconectando algunas piezas, robando pues algunos accesorios que tiene escondidos en su mansión. Entonces van a poder encontrar en esta mansión algunos artículos que hemos visto en otros sets. Por ejemplo, por ahí hay una cabeza de esfinge, hay algunos contenedores e incluso hay una foto de el varón Bombaron que está embrujada. Esta mansión tiene un trabajo de diseño detrás demasiado elaborado, por lo tanto es un set que significa mucho para LEGO. Es una nueva línea enfocada mucho más a los adultos, pues la misma empresa LEGO ha confirmado que quieren que se valore más el diseño. La parte estética, cada elemento que está ahí está bien pensado, muy bien diseñado, así que es un diseño realmente muy elaborado. En cuanto a las minifiguras, pues tenemos minifiguras interesantes. Tenemos a este personaje que me parece que es el cuidador de la mansión. Tenemos también a un esqueleto con este mismo sombrero, el cual está interesante. Tenemos a dos fantasmas, entonces es algo espeluznante, pero está bastante cool. Son buenas minifiguras, la verdad es que me gustan. Tenemos después a un grupo de niños que vienen como excursionistas para entrar a esta mansión, entonces realmente es como si fuera pues una excursión, es un lugar al que pueden ir las figuras de LEGO y pueden visitar y conocer un poco más de la historia de Varun Bombaron. Entonces está interesante porque LEGO retomó un personaje que tenían de sets anteriores de 1998 para ser específicos y aparte hizo un concepto completamente nuevo. Le dio una historia a este personaje donde este explorador pues sí tenía un museo con todo, todo, todo lo que había robado en sus años de aventuras, lo cual se me hace algo bastante interesante. Al parecer pues el varón está muerto, algo ocurrió con él en alguna de sus aventuras, pues pasó a una mejor vida. Y aquí tenemos pues un elemento en su memoria, lo cual está interesante y aparte está creepy. Imagínense una película por ejemplo de este personaje, de una mansión embrujada en LEGO. Creo que sería una buena idea para una película. Si no han visto lo que va a pasar en el cine con LEGO, les dejo ese video para que lo chequen. Está súper súper cool. Y díganme, ¿qué les ha parecido este set? Realmente a mí se me hizo un concepto interesante. Está muy muy cool, tanto las minifiguras como la construcción en sí. Pero sí, pues es una línea muchísimo más para coleccionistas. Entonces dudo que alguno de nosotros esté comprando este set, pero se me hace una línea nueva bastante interesante. Así que estaría cool que nos trajeran más de estos sets de diseño, pero un poco más económicos. Creo que sería algo la verdad cool. Y creo que muchos de nosotros sí podríamos aventurarnos a comprar algunos de estos. Así que los leo en los comentarios y nos vemos muy pronto en otro video espeluznante.